El congresista Mike Johnson, aliado del expresidente estadounidense Donald Trump, fue elegido este miércoles líder de la Cámara de Representantes a lograr superar la división del partido republicano que ha provocado el caos parlamentario en las últimas semanas. Johnson era el cuarto republicano nominado en dos semanas para suceder al también conservador Kevin McCarthy, destituido el 3 de octubre por una rebelión interna en su partido, y se alzó con el puesto de speaker en su primer intento en el pleno. Johnson necesitaba hoy 215 respaldos y consiguió 220 sin oposición interna frente a los 209 de su contrincante, el líder de la minoría demócrata Hacking Jeffries. Su candidatura se confirmó a última hora del martes después de que el anterior aspirante oficial, Tony Emer, desistiera apenas horas después de ser designado por su partido, al constatar que no iba a tener los apoyos necesarios en todo el pleno. La presidencia interina estaba hasta ahora en manos de Patrick McHenry, designado por McCarthy, pero sin un speaker no se pueden aprobar nuevas resoluciones o proyectos de ley en la Cámara Baja. Y más en un momento en que está en el aire la aprobación de nueva ayuda militar para Ucrania e Israel o la negociación del presupuesto para el actual año fiscal.